Ahora vamos a revisar la parte de configuraciones de sistema. Bueno, acá en la parte de configuraciones tenemos primero el área de trabajo, que en este caso es de 600 milímetros por 400 milímetros en el eje Y y 600 milímetros en el eje X. Ojo, esto de acá únicamente modifica el área de trabajo de nuestra, de nuestro software RDWorks. No significa que nuestra máquina va a poder moverse más allá de 600 por 400. En nuestra máquina Forza 4 Pro el rango máximo es de 600 por 400 independientemente de lo que lo coloquemos acá. Si yo deseo, puedo poner por ejemplo un metro o tal vez un metro 20 por 400 y luego cierro esta sección y pues acá tengo el doble del área, pero es únicamente un tema visual. Acá por fines prácticos, pues la vamos a dejar a la misma área de trabajo de nuestra máquina para tener la misma referencia de trabajo y yo saber que puedo imprimir en toda esta área. Siguiente, en esta parte de Home Imposition, si yo tengo algún otro tipo de máquina donde el Home va a la parte superior derecha, pues tendré que cambiarlo. En mi Forza 4 Pro tiene que ir en la parte izquierda, superior izquierda. Vuelvo a repetir, si tenemos nuestra máquina, esta es nuestra máquina Forza 4 Pro, cuando el cabezal al momento de encenderlo se va a la posición superior izquierda, pues le vamos a poner justamente esos puntitos, representa dónde se está yendo el cabezal. Entonces, en otro caso, si yo tengo una máquina que se va a la parte superior derecha, pues tendré que ponerle el otro puntito para nuestra máquina y ya está configurada. Y lo mismo con el tema del Laser Head. En Laser Head tenemos que seleccionar por dónde sale el láser. En nuestra máquina Forza 4 Pro, el láser sale por esta sección, sale por acá, por la parte superior izquierda. Justamente por eso es que acá tenemos seleccionado el puntito en la parte superior izquierda. Bien, seguimos. El resto de elementos no los vamos a revisar. En la parte de optimización tampoco vamos a revisar. Aquí en la parte de importar, exportar. Esto es súper importante, el DXF Unit. Si ustedes están trabajando en Corel Draw o en Illustrator, todos los dibujos que importen en el formato DXF se están importando en milímetros. Y esto es súper importante porque si ustedes tienen diseñado, por ejemplo, un archivo en centímetros y luego lo exportan, pues le va a salir escalado 10 veces. De centímetro a milímetros son 10 veces. Entonces, es importante que trabajemos en las mismas unidades. Aquí estamos seleccionando milímetros. Significa que en nuestro software de diseño Corel Draw o Illustrator tenemos que tener también milímetros, ¿sí? Acá tenemos algunas otras funciones específicas. Por ejemplo, acá cierra automáticamente las curvas que están cercanas, menor a 0.1 milímetros. Igual las líneas que están muy pegadas las combina y las hace una sola. Y bueno, si es que por Avisitación tenemos algún diseño que queremos desactivar, entraremos acá y desactivamos alguna de estas líneas. En la parte de interfaz tenemos la parte de grid space. Son estas divisiones que las vemos acá que se dividen cada 50 milímetros, ¿sí? En este caso yo voy a ponerle 10, por ejemplo, para revisar. Y acá obviamente tengo más cuadraditos, ¿no? Entonces es súper útil en el momento que ustedes quieran trabajar estos cuadraditos como temas de referencia cada 10 milímetros. Por defecto, por defecto viene la interface en 50 milímetros, ¿no? Y bueno, tenemos los colores del espacio del trabajo, que simplemente el background, que es el blanco. Este work area, que es la línea del contorno del área de trabajo. Y el grid, pues las divisiones pequeñas. Podemos cambiarles el color a nuestro gusto. Finalmente este copy paste, que pues eso es súper importante. Cuando yo copio un archivo, un documento, por ejemplo, en este caso voy a copiarlo. Le doy clic en control C. Y donde yo tenga el mouse es donde va a pegar. Digamos, en este caso tengo el mouse acá. Pongo control V y lo pega aquí, ¿sí? Eso es súper importante. Quiero pegarlo por acá, pegarlo por acá. Si lo dejo ahí y no lo muevo, lo va a pegar en el mismo lugar. Entonces, así funciona la opción de copiar y pegar. Bueno, esas son todas las configuraciones de la parte de payment settings. Únicamente entramos a revisar. Aquí para nuestra Forza 4 Pro no hemos cambiado nada. Únicamente revisamos que todo esté correcto y pasamos a la siguiente clase.